Hola, soy Alan Fenolar de Pilotos Infernales, piloto de Freestyle Motocross. El cielo del Deportivo Santa Cecilia en Tlalnepantla, Estado de México, fue la sede de este magistral despliegue deportivo extremo. Los protagonistas, jóvenes ahora expertos, que a una corta edad salieron en busca de la adrenalina. Desde el 2006 empecé a practicar lo que es el freestyle y bueno, desde niño, desde los 3, 4 años empecé a andar en moto y aprender el equilibrio y todo eso y bueno, poco a poco se fue subiendo del nivel hasta llegar a esto. Por lo regular por semana practico tal vez tres o cuatro días de la semana, alrededor de una hora y media, dos horas, dependiendo cómo me sienta. Para aquellos que sueñan con dedicarse a esta disciplina son necesarios años de práctica y constancia. Incluso los más experimentados ya se han topado de frente con la realidad del freestyle motocross. Lógicamente es un deporte de riesgo, es un deporte de acción. Utilizamos todo el equipo de seguridad como pueden ver, botas, casco, motocicletas especiales, suspensión modificada. Siempre que vayas con las reglas del juego pues tienes muchas más posibilidades de no caerte o si te caes pues salir, tratar de salir ileso, aunque si es un deporte donde te lesionas mucho. Yo en lo personal tengo 14 fracturas específicamente del freestyle y bueno, a la gente que quiere incursionar en este mundo pues siempre es mejor ir con los consejos de algún profesional, utilizar todo el equipo necesario, las rampas adecuadas y así tienen mucho más posibilidades de no lesionarse. Sin embargo, tras varias caídas han vuelto a levantarse. Al evento asistió también el piloto Eric Ruiz, quien se convirtió ya en el único mexicano que ha competido en esta disciplina a nivel internacional. Eric Ruiz tiene tan solo 23 años de edad, estuvo en los Sex Fighters de Red Bull, viajando por todo el mundo, estuvo en la Plaza México, representando a México, ha estado en competencias internacionales. ¡Está representándose nuestra vida emis! A la cima esto! Ahí está, eres! ¡ PUEDE!" Irving es otro deportista que lucha por destacar y que incluso ha participado ya en un reality deportivo de televisión. Es ciclista y practica un deporte extremo que apenas comienza a darse a conocer en México. Me dedico al ciclismo acrobático o BMX, es la modalidad que apenas se está dando a conocer acá en nuestro país. Yo practico el BMX desde que tenía 12 años, entonces ya llevo 11 años practicando hasta ahora. Y es precisamente en la voz de Francisco Mercado, titular del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud en Tlalnepantla, que sabemos que una de las prioridades de la actual administración es apoyar las actividades deportivas como esta. Tenemos que apoyar el deporte integral para poder así rescatar a los chavos, a las personas que quizás no están en actitudes no tan armónicas con la sociedad, entonces queremos llevar el deporte a todos lados, queremos apoyar a deportes como el motocross, deportes que quizás antes en otras administraciones no se apoyaban o se enfocaban en otras cosas. El próximo evento será un torneo internacional de básquetbol que se llevará a cabo también en el municipio de Tlalnepantla, en el Deportivo Tlali. Con información de Alejandro Berenguel, Alejandra González, Estado de México Prensa en Línea.